¿Qué tal? Con gusto les saluda Alfredo Sánchez. Me encuentro dentro del Alamodón porque hoy se realiza la pelea entre Munguía y O'Solven, pero previo a dicho duelo se llevan a cabo las peleas preliminares donde participan dos de San Antonio, entre ellos Héctor Tanahara Jr. Veamos su historia. Conocido dentro del boxeo como El Finito, Héctor Tanahara Jr. comenzó su carrera como pugilista en el 2007, ganando ocho campeonatos mundiales a nivel amateur. En el 2015 se convirtió en profesional y ahora se encuentra peleando en su propio patio, donde se desarrolló en un guerrero. Muy orgulloso de pelear aquí en San Antonio y también en el Alamodón, donde ha peleado grandes como Chávez Jr. Tanahara reconoce su ventaja siendo el local, brindando altas expectativas de no decepcionar a su gente. Sin embargo, para Héctor, esto es otro día en la oficina. Me siento motivado, pues aquí estoy en casa con toda mi familia y mis amigos, más motivado. Tanahara se encuentra invicto con 18 triunfos buscando defender su título de peso ligero en una pelea de 10 rondas ante Juan Carlos Burgos, de Tijuana. Y si logra la victoria, el joven de 23 años insistió en retar a los mejores de su clase. Todos tienen campeonatos, ahorita tiene un campeonato de Evan Haney, que es uno de los campeones. Me gustaría pelear con él o con Ryan García también.